Asambleísta Andrés Páez. Gracias señora Presidenta. Es importante hacer algunas observaciones de carácter jurídico que en parte coinciden con las que ya formulara el colega Luis Fernando Torres. Me refiero específicamente a la que consta en el octavo párrafo de la letra A del numeral primero del artículo 1 de la ley relacionado con la transferencia de bienes o derechos existentes en el Ecuador porque no se está comprendiendo cuál es exactamente el carácter del legitimario. De acuerdo a lo previsto en el artículo 1004 del Código Civil, el legitimario es aquel que tiene derecho a recibir una parte del patrimonio del causante. Obviamente para que eso suceda se tienen que cumplir varias condiciones. Sin embargo, este artículo adolece de una redacción confusa que puede llevar a cometer algunos errores. Por ejemplo, se habla primero de que se estimarán que estos bienes han sido transferidos a favor de estas personas y les da la condición de que hayan sido legitimarios. Es decir, cuando se dice hayan sido legitimarios, se establece que efectivamente ya recibieron esa herencia porque la condición de legitimarios se ha consolidado en estas personas. No obstante, más adelante se establece que una vez que se han constituido como legitimarios, se presume que se ha efectuado el hecho generador y que además, por consecuencia de eso, se ha causado el impuesto y ese impuesto tiene que ser pagado aun cuando no se haya transferido el dominio. Es importante hacerse algunos señalamientos porque el legitimario puede ser, por ejemplo, incapaz de recibir una herencia tal como lo señala el Código Civil. También puede producirse una situación que el legitimario sea indigno de recibir la herencia conforme lo señalado en el artículo 1010 del Código Civil si se dan las circunstancias allí establecidas. La incapacidad tiene que ver con el impedimento de adquirir un derecho mientras que la indignidad tiene que ver con la imposibilidad de ejercer ese derecho. Y luego se produce la figura de la delación, es decir, el anuncio para que el legitimario o acepte o repudie la herencia. Y si se diera el caso de que una persona repudie efectivamente la herencia estamos ante un grave problema porque de acuerdo a esta normativa quien repudie la herencia ya está ante un hecho consagrado en la ley es decir, que se ha producido el hecho generador y por lo tanto tiene que pagar el impuesto sobre una porción patrimonial que él ha repudiado al amparo de la ley. Esa es una inconsistencia que tiene que ser necesariamente corregida porque esta facultad de repudiar que está consagrada en el artículo 998 se enfrenta a dos situaciones que tienen que ver con la sucesión testamentaria. Primero, una persona al momento de suceder en su calidad de legitimario se puede abocar a tener una sucesión testada o una sucesión intestada. Testada es cuando existe el testamento, intestada es cuando no ha producido testamento el causante y por lo tanto corresponde la posesión efectiva. Y ahí viene otro problema. La posesión efectiva no es título de propiedad. La posesión efectiva solamente consagra a favor de quienes la solicitan la presunta propiedad futura de los bienes del causante. Pero puede suceder también que la posesión efectiva se le asigne a quienes la solicitan y no a los otros presuntos herederos que también pueden aparecer en el camino. Por lo tanto, estas situaciones no están consagradas dentro de esta norma y resulta que esta parte de la norma es contradictoria con normas expresas del Código Civil. El décimo párrafo de la misma norma que estoy citando habla de dos figuras jurídicas diferentes y dice que se presume la existencia de donación, salvo prueba en contrario, cuando la sesión directa o indirecta, etcétera, 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 se haga a favor de terceros. Una cosa es la donación y una cosa diferente es la sesión porque la donación recae sobre cosas mientras que la sesión recae sobre derechos. Y esta norma lo que permite, lo que pretende es hacer una transmutación de dos figuras que son diferentes. Mientras la donación es esencialmente gratuita, la sesión es onerosa y por lo tanto no puede una norma del Código Civil ser violada de esta manera dándoles a dos figuras diferentes un carácter parecido. De otra parte, conforme lo previsto en el artículo 1799, el Código Civil, del Código Civil se consagra que la donación es un acto voluntario de una persona de cederle parte de su patrimonio a un tercero. Mientras que la sesión es un acto bilateral que además resulta oneroso porque es el concierto de dos voluntades. No opera solamente la voluntad del causante, por lo tanto, no se puede darles una equiparación a dos figuras jurídicas que son distintas. Tercero, esto de la prueba en contrario respecto de la presunción de hecho. Aquí la pregunta que surge es ¿la prueba respecto de qué? ¿La prueba es respecto del fallecimiento o respecto de la entrada en vigencia del hecho generador? Ese es un tema que tiene que ser esclarecido en esta disposición porque esto puede llevar a equívocos en la aplicación. Más adelante en el mismo proyecto de ley en el artículo 3 numeral 1 se deroga el literal A del artículo 177 del COTAS. Este artículo dice que son que los gobiernos autónomos descentralizados serán beneficiarios de los recursos generados por los siguientes impuestos. A. El impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones. Es decir, con esta norma se les priva a los gobiernos autónomos descentralizados de que reciban como parte de sus ingresos los provenientes de los impuestos que devienen de herencias, legados y donaciones. Eso no se dice en el informe pero aquí en el debate se lo aclara. Aquí está el asunto. El dinero ya no va a los gobiernos autónomos sino que va al Estado central. lo cual de alguna manera guarda relación con lo que se precisa en el artículo 2 de la ley que es el destino de estos ingresos. Llama la atención de que en varios pronunciamientos se ha mencionado que este tributo es solamente aplicable al 2% de la población y que se generarán 50 millones de dólares y que estos ingresos serán destinados a la educación universitaria. lo cual evidentemente todos hemos dicho que es correcto pero si vale recabar reparar en otro hecho ¿cuántos otros ingresos podrían ir a favorecer a estos estamentos de la educación universitaria? Si sabemos que en el Estado ecuatoriano está gastando cantidades similares por ejemplo en el Ministerio de la Felicidad pagando a un puñado de burócratas para que coman fruta y mediten. Es decir aquí se dicta una ley para conseguir recursos para una parte de la educación universitaria y nos olvidamos que otra importante porción de recursos no está siendo destinada a lo que debería a estas misiones que son privilegiadas dentro de una sociedad y que se hacen estos gastos que no se justifican y que han provocado el repudio de la ciudadanía. se mencionó aquí cuáles son los países que tienen el impuesto a la herencia pero no se mencionó cuáles no tienen por ejemplo Canadá Suecia Noruega Rusia Israel Singapur que son países que eliminaron que eliminaron este impuesto ¿por qué? porque tienen efectos colaterales de desestimular la inversión extranjera por ejemplo o afectar directamente al mercado inmobiliario que dicho sea de paso desde el anuncio de junio del año pasado que provocó enormes y cívicas movilizaciones en el Ecuador se ha venido siendo seriamente afectado por esa razón yo creo que esto hay que verlo también desde los efectos macroeconómicos que produce un tributo de esta naturaleza porque no es solamente el tema de las herencias sino los efectos colaterales que esto incide en la procura de recursos por parte del Estado ecuatoriano a través de esos mecanismos que son los que deberían nutrir precisamente los ingresos del Estado ecuatoriano gracias señora presidenta